profesor buenas tardes un gusto saludarlo con las lesiones que ya tenía el equipo se le suman otras dos entiendo y son nueve jugadores con los que con los que no puede contar y más allá de que trabaja por estar entre los cuatro primeros hay cierta preocupación porque el equipo se le caiga futbolísticamente hablando en la recta final del torneo entendiendo que lo importante es cómo llega un club a la liguilla y una segunda me gustaría saber no sé si le pasó en algún otro equipo que tenía tantos lesionados a qué le atribuye usted tantas bajas hoy en día como las tiene santos bueno buenas tardes bueno la verdad que primero no no me ha sucedido tener tantas bajas voy a empezar por el inicio por el final y son accidentes en la mayoría porque las lesiones musculares por ejemplo son controlables este tenemos ciertos parámetros que nos hacen tomar precauciones de algún jugador que esté cargado pero bueno después si la de gámez por ejemplo este sufre un choque en la cara o la de bandez que fue un pisotón y se fractura un dedo la de bryan que dos jugadores que trancan la de gorri que se le revienta un tendón y bueno y una cantidad de cosas que bueno que eso es que a veces difícil de entender porque suceden tantas juntas pero bueno este vuelvo a insistir son no controlables las que podemos controlar nosotros son las del entrenamiento la de las cargas la de situaciones futbolísticas vuelve a repetir la de la última fue no fue con nosotros tampoco fue en la selección sub-20 y bueno son situaciones que uno no desea pero que vienen y uno tiene yo soy optimista por naturaleza lo único que siempre pregonamos a todos los futbolistas que estamos entrenando que no saben cuándo se les va a presentar la oportunidad entonces deben estar al máximo permanentemente porque tampoco yo lo sé en este alguna puede ser por rendimiento y otras puede ser por lesiones de compañeros no este entonces hay que dar la talla y nosotros este de este tipo de circunstancias de lesiones de nivel hay muchos jugadores que se han ganado su lugar este y bueno algunos seguramente va a aprovechar la lamentable baja de gorri este que es un jugador importante pero que miramos para adelante y estamos muy confiados que el que entre lo va a poder suplir que seguramente aportará otras características y bueno que nos aporte un crecimiento este nuestro andar futbolístico siempre lo que priorizamos en lo colectivo no lo individual por más que nos dejamos de conocer lo que significa gorriarán este o en su momento los sanos bueno una cantidad de jugadores que no me voy a poner a enumerar este pero bueno insistir no vamos a ponernos a llorar sobre la leche derramada sino a mirar para adelante confiados ilusionado con lo que se nos viene se nos viene el cierre del torneo que es una motivación extra y estamos mucha con muchísima confianza para el partido del fin de semana con chivas que es un rival importante pero creyendo siempre en el trabajo que hacemos con todos y no con 11 porque lo realizamos con todos y vuelvo a insistir y el grupo ha dado muestras de reemplazar a esos jugadores que en su momento parecieron reemplazar así que estamos confiados que el jugador que que le toque ocupar la posición con el andamiaje colectivo lo podamos suplir gracias carlos profe ante esta situación que está viendo el equipo de tantas bajas y que ya hay compreciado prácticamente ya está jugando con la 20 podría existir la posibilidad de que este jugador podría salir a la banca en este partido contra chivas si puede existir porque él realmente viene levantando su nivel viene teniendo continuidad este y lo necesitamos como necesitamos a todos entonces estamos evaluando su semana de trabajo que no ha tenido contratiempos hasta el momento pero todavía nos quedan tres días antes del partido y bueno si lo vemos en la forma que lo hemos visto seguramente le podamos dar minutos hay un equilibrio que tenemos que buscar y no dejarnos guiar un poco por la desesperación de encontrar variantes este porque él ha tenido este mucho tiempo de inactividad y queremos darle cierta actividad para que él se sienta más fuerte y sobre todo retome una continuidad de menos a más y bueno pero si ha hecho muy buenos partidos en la sub-20 ha venido evolucionando su nivel y bueno sobre todo su continuidad que es un aspecto muy importante en los futbolistas para retomar el nivel buenas tardes profesor marcelino fernández del castillo de y es bien bueno no sé si ya pudo conocer el estado en el que regresaron al observante si sateo muñoz después del preolímpico cómo llegan cómo están y si serán tomados en cuenta para el fin de semana bueno nosotros entrenamos a las seis de la tarde porque esperándolo a ellos que vienen en el correr de la tarde estamos esperando el informe de la sanidad y conversar un poquito con ellos todavía no lo hemos hecho en primera instancia el informe que se nos pasó de ayer del partido que obviamente alan jugó 120 minutos terminó cansado pero terminó en buenas condiciones más allá de de algún traumatismo que tuvo en el partido que inclusive nos puso el corazón en la boca a todos y santiago también terminó en buenas condiciones pero repito lo tenemos que reafirmar con el informe que nos pase la sanidad durante un ratito bueno por la noche gracias carlos buenas tardes para todos buenas tardes buenas tardes que tanto pierde lo futbolístico porque estaba valdez estaba burredán tenían un buen medio campo le compuso venían jugando bien y en esta lesión pero que tanto pierde hoy santos con esta baja porque ya son varias pero que tanto pierden lo futbolístico por lo que venían haciendo y el que vaya a meter como motivarlo si es un jovencito o algo para ganarse es el tener ese lugar y tener este jugar porque muchos lo han hecho la verdad y siendo junto con pumas de los técnicos que más este jóvenes han ha puesto dentro de la cancha cómo le va a ser en esa parte y también qué tanto le preocupa o le ocupa para el partido del del domingo contra chivas que también viene buscando este puntos y que puede ser un partido muy complicado también para ustedes bueno es bueno insistir que yo no voy a descubrir lo que es borrearán no lo que significa en la liga que si no era el mejor estaba entre los tres o cuatro mejores jugadores de la liga este pero vuelvo a insistir soy optimista por naturaleza pienso o miro hacia adelante este y confío mucho en el trabajo que hacemos con todos no sólo con los 11 entonces estamos muy esperanzados cuando en los jugadores que se le va a abrir una oportunidad que ellos puedan responder una zona muy castigada en la que nos no se nos lesionó borrearán porque ahí se nos lesionó Ulises Rivas se nos lesionó Gámez se nos lesionó Valdez este que también puede jugar en esa posición muchos jugadores en la misma serie quizá la zona más competitiva que teníamos en el equipo y bueno pero se le va a abrir la puerta a un compañero que quizás ni soñaba al inicio y siempre vuelvo a insistir les preguno este que la oportunidad se presenta entonces tengo que agarrar la camiseta de titular y tratar de no soltarla más como no la suelto con este con rendimiento y con con oportunidades y entonces bueno repito estamos confiados en lo que podamos hacer y bueno no lamentarnos por lo que obviamente perdimos un guerrero muy importante como el gorri desde varios aspectos futbolísticos y anímicos pero bueno insistir estamos con mucha confianza en el jugador que va a entrar y sobre todo en lo colectivo lo van a ayudar sus compañeros como han ayudado a otros para que disimulemos esa baja y y bueno no pardamos potencial buenas tardes profe preguntarte bueno ya me imagino que ya estás analizando a tu próximo rival que es chivas y también sobre la paja de fernández bueno a lo mejor alguno de tus jugadores podría ser acomodado ahí este siento que bueno tienes a varios ahí que no pueden ocupar su lugar precisamente por las lesiones si ese estamos o sea no hoy no descartamos ninguna posibilidad que pueda jugar cualquier jugador allí cualquier jugador dentro de las características que nosotros buscamos no sobre todo dinámica este contener en ciertos momentos aportar en el juego ofensivos también y tenemos tres o cuatro posibilidades de compañeros que juegan en otro lugar que lo pueden hacer ahí este estamos trabajando con ellos porque no nos gusta improvisar con nadie algunos ya lo hemos probado en situaciones anteriores o han jugado algunos partidos en su 20 o en las prácticas internas que nosotros tenemos en interés cuadra y estamos trabajando en la parte táctica de lo que queremos y bueno seguramente este a más tardar el viernes tomaremos la resolución de quién va a ocupar la posición porque no me gusta este transmitirle dudas a los futbolistas de quién va a jugar sino transmitirle tranquilidad para que este se mentalicen y bueno pero estamos repito trabajando todas esas variantes que nosotros con el plantel que tenemos vemos que pueden puedan jugar y el que veamos el mejor rendimiento seguramente lo intentaremos apoyar y confiar en la muerte en la posibilidad de jugar el domingo con chivas que es un partido importante motivante para todos los jugadores con puntos trascendentes para nosotros y para ellos y bueno que nosotros vamos a salir esté quien esté dentro de la cancha con la misma idea no de salir a buscar de salir a proponer de ubicarnos en cancha rival de salir a jugar de salir a hacer una presión alta bueno una cantidad de cosas que nosotros trabajamos en todo el correr de la semana a pesar de las dificultades que tuvimos la semana anterior porque había muchos jugadores en la selección este citados y ahí tuvimos un núcleo muchísimo más reducido este pero bueno vamos a salir con la misma idea que hemos pregonado en el tsm como jugar en no sé cómo jugamos las últimas en tijuana y así sucesivamente este confiando en lo que podamos hacer nosotros y obviamente cuando tengamos el balón tenemos que limitar a un equipo que tiene muy buenos futbolistas que este que también si le damos libertad nos va a hacer sufrir y esa no es la idea así que estamos tratando de trabajar todo eso para tener las ideas claras a quien le toque jugar y al equipo que le toque el fin de semana profe buenas tardes en este sentido que tienes ahorita varios jugadores en la mira sobre todo ahorita con la lesión de fernando gorriarán que tantas posibilidades existen que pueda que puedas debutar y que pueda entrar a jugar salvador mariscal ya que lo vimos en la banca contra el juego este contra león profe que posibilidades existen que por ahí te pueda subir la media cancha bueno es un jugador con muchísimas condiciones que ya se ha sumado el grupo principal este que está cumpliendo un proceso en formativa igual lo insistí viene una evolución muy grande y nosotros lo hemos sumado ya hace un tiempito queremos darle las armas a él como a los otros que se puedan defender con trabajo dinámica intensidad que todavía le cuesta un poco porque tiene 17 años recién cumplido este y bueno está dentro de las posibilidades que podemos hacer jugar pero seguramente este queremos darle más armas para que él se pueda defender este y la idea de él y agregándolo en situaciones anteriores este era para que él vaya asimilando este proceso de jugar en primera división que es completamente distinto a su 17 que fue anda empezó el año después fue a su 20 este por pedido nuestro y después a la primera división este tiene que asimilar ese proceso que están en en ese periodo de adaptación a la intensidad que es completamente distinto que nosotros lo administramos mucho y bueno pero es un gran futbolista tiene grandísimas condiciones y no tengo ninguna duda que va a ser el presente y el futuro de santos en los próximos años porque tiene grandes condiciones para jugar en la posición veremos si si le toca el domingo este siempre que vuelvo a insistir que que ponemos algún juvenil bueno tiene un proceso de trabajo este que él de defensa que él pueda tener absorbido lo que nosotros queremos no sólo en la parte táctica sino en la dinámica y en lo futbolístico y en lo físico y bueno él está en ese proceso todavía de adoptarse a esta nueva intensidad para él que seguramente es nueva porque es distinta a la de su 17 y su 20 vamos cerramos contigo Daniel Velasco ¿cómo estás profe? buenas tardes buenas tardes oye profe entiendo que Gorriarán y Brian fueron a visitar un cuerpo médico en Estados Unidos no sé qué novedad tengas al respecto el caso de Gorriarán entiendo que tenían la esperanza de que regresara para Liguilla se va a poder o no se va a poder y el caso de Brian alguna novedad que tengas al respecto o qué planes tienen con él no la verdad que las novedades que tenemos de los dos son muy buenas lo encontraron muy bien este inclusive se le está aplicando algún tratamiento a Gorriarán para sacar y utilizar más rápido el tendón este se estima tres o cuatro semanas en su recuperación él prácticamente cuando viajó se fue sin dolor de aquí que es una cosa muy importante caminaba normal y prácticamente no tenía dolor en ninguna movilidad se intentó utilizar esta herramienta de ir a esta clínica de Estados Unidos para tener una opinión más certera y realmente no requiere intervención no no